y estas son noticias que emociona contar los principios de buena vecindad como la solidaridad, la honestidad y la empatía, hoy nos unen más que nunca para luchar contra la pandemia. En redes sociales han circulado videos que conmocionan y nos llenan de esperanza. Con el himno nacional aplausos y gritos de esperanza, vecinos de un edificio en el poblado recibieron a un residente quien ganó la lucha contra la COVID-19. Y esta no fue la única muestra de afecto. En medio del aislamiento, cuando tantas familias padecen el hambre, una humilde mujer excedió el mercado que le regalaban para que lo recibiera su vecino. Ella justificó que gracias a Dios tiene que comer. Como gesto de honestidad, nos recuerda que las ayudas deben llegar a quienes realmente lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!